En el canal te vengo a decirte, por nadie que nos amamos hoy. Viene el momento, sí, donde nos sentimos atribuados, pero ahí es donde nosotros debemos ir en oración, donde digo las cuatro espaldas. Oye, el poder del cristiano es una oración. Cuando te mantienen bastante violento, no hay lugar para la duda. Cuando te mantienen enfobado por Dios, no hay lugar para el miedo. Cuando te mantienen enfobado por Dios, no hay lugar para la depresión. Y puedo decirle a este enemigo, un tentita, o no te van a pasar por encima, porque hay una promesa de paz, porque el chabón de Dios está a mi favor. ¿Cuánto pueden saber que el chabón de Dios está a mi favor? Siempre y cuando mantengamos un enfoque en el Señor. Y les recuerdo en esta noche, por nada estén amonosos, sino que hagan conocidas sus peticiones. Vayan a buscar a Dios, amén, en oración y luego, y disfrutarán de la paz que Cristo está. Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.